Tome sus precauciones porque este fin de semana, por las mañanas, va a incrementarse el frío. Revisamos el clima. Alma Valdivia, buena noche. Muy buenas noches, Hugo. Es tiempo del clima y momento de revisar las condiciones meteorológicas, por supuesto, para toda la República Mexicana. Y es que hay evento de norte en la zona del Golfo de México con vientos fuertes, pero durante la tarde subió el termómetro hasta 30 grados Celsius. Continuará el calorcito durante el fin de semana. No obstante, en las noches bajan, las temperaturas y los vientos serán fuertes. Observamos aquí en la zona noreste, oriente, centro, sur y sureste del país. También pronóstico de algunas ligeras lluvias. Hay que revisar cómo se encuentran las ocho regiones de Oaxaca. Las temperaturas para Guajuapan, la temperatura máxima oscilando de los 27 a los 28 grados Celsius con mínima de 12. Cielo parcialmente nublado en Ochextlán, valores de 11 a 25 y parcialmente nublado en Tuxtepec. Para la cuenca del Papaluapan, las temperaturas de 18 a 26. Medio nublado en Tehuantepec, también parcialmente nublado en Juchitán. Y la capital oaxaqueña con una máxima de 28 y mínima de 12 a 13 grados Celsius. Pino Tepa Nacional llegará hasta 30 en la región de la costa. Revisamos las temperaturas, 29 a 30 grados Celsius en las playas mexicanas de Puerto Escondido y Puerto Ángel, Huatulco se va hasta los 31 y Salina Cruz alcanzará los 32. En Las Colindantes, en Veracruz, vamos a tener en Minatitlán, máxima de 25, con mínima de 21, 22 a 25. En Cuatzacoalcos, Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, máxima de 29, con mínima de 19. Y Ometepec, Guerrero alcanzará los 33, estará haciendo calor en Guerrero. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, continuamos contigo, Hugo.